Hola, buenos días, soy Claudio Ortiz, gerente de marca de Hyundai en el Perú y le doy la más cordial bienvenida, amigo de Mundo Tuerca, a la presentación de la nueva Hyundai Kona de gasolina. Kona es un producto que desde que se lanzó tuvo una tremenda aceptación, de hecho personalmente cuando lo vi por primera vez en el Perú, dije que es ese carro que viene del futuro, el diseño es futurista, es un diseño distinto, no he visto un diseño similar en otras marcas, no he visto un diseño similar en el país y evidentemente esto da a pie a poder diversificar el portafolio, no solo en versiones eléctricas y híbridas, sino también con motores exclusivos a gasolina. La versión premium que pueden ver en pantalla, es la versión que incluye el motor 2.0, naturalmente aspirado con una caja CVT, que ofrece ahorro de combustible y salidas rápidas en conducción. Esto, a la par con el diseño interior de 12.3 pulgadas de pantalla, con el tablero integrado de 12.3, el paddle shifter y el selector de cambios, no en el medio, sino en el timón, ofrece la máxima comodidad dentro de la cabina. Amigos de Mundo Tuerca, ¿cómo están? Me encuentro aquí dentro del Kona N-Line, viene con detalles muy deportivos, un timón con la N de N-Line, viene con detalles en color rojo por dentro del auto, tiene unos asientos bastante abutacados que dan esa sensación de estar en un auto de carrera, la verdad, viene con motor 1.6 turbo, de lo que me llama la atención es este color rojo tan simpático, la verdad, tienen que venir a los concesionarios a verlo. Viene con cargador inalámbrico, viene con sunroof, en verdad, es bastante seguro porque viene con Hyundai Smart Sense para que sea mucho más seguro el viaje. La versión design incluye el motor 2.0 con la caja CBT, tiene toda la tecnología y el diseño de Kona y tiene asientos de tela, tiene el confort interno con también el tablero integrado de 12.3 pulgadas con la pantalla de 12.3 pulgadas que te ofrece máxima comodidad. La palanca de cambios tiene inclusiones en cuero que ofrecen mucho confort para el conductor. Bueno, muy buenas expectativas comerciales con esta nueva Kona que viene a complementar la gama de este modelo y a complementar la cantidad de modelos que tenemos en la categoría de camionetas, SUVs. Este sería el séptimo modelo que tenemos en la categoría de SUVs, con lo cual nuestros clientes podrán optar realmente por un portafolio, un abanico de modelos diferentes, con características, con estilos también diferentes, pero con una identidad común que hace que la marca Hyundai sea una de las marcas preferidas en el mercado peruano. Tenemos unos precios de lanzamiento muy atractivo para esta nueva Kona de gasolina. Arrancamos en la versión 2.0 Design Automática, con equipamiento que verán bastante sorprendente, en 26.490 dólares. Los invito a todos los seguidores de Mundo Tuerca de poder conocer la nueva Hyundai Kona en sus versiones de gasolina. Ya la podrán ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web y por supuesto probarla y verla en todos los funcionarios de Hyundai a nivel nacional. Ya saben, innovar es poder elegir. Tú puedes elegir el Kona que está a tu comodidad, el que más te guste. Así que visítenos en www.hyundai.p o en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!